Hola a todos, en este vídeo vamos a ver dónde podemos encontrar los números IMEI y el número de serie en Realme C67. Bueno, por esto abrimos los ajustes, tenemos que bajar y abrimos aquí la pestaña llamada Información del teléfono. Tenemos que bajarlo otra vez y tenemos que abrir aquí la opción llamada Estado. Bueno, si queremos saber los números IMEI del primer IMEI aquí, pues tenemos que pulsarlo y aquí lo tenemos en completo. Y lo mismo pasa con el IMEI segundo, aquí lo tenemos. Y más abajo aquí tenemos el número de serie. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.